Y vamos a empezar a hacer... Felipe, ¿sabes hacer masa bomba? Sí, sí. Bueno, vamos. Agua, esta es la masa bomba, ¿no? Para no confundirme. Sí. La masa bomba que vamos a hacer, rosquitas que son crocantes, son las típicas de panadería, son muy ricas. Manteca, agua, llevamos a ebullición. Bueno, vamos. Se les puede poner una pizca de azúcar, una pizca de sal, ahí está. Y la llevamos a ebullición. ¿Qué hiervan? Vamos a hacer estas que quedan muy, pero muy bien. Ahí, Felipe, yo la cuido. La va cuidando. Yo por el otro lado voy a hacer una cosa. Estas son las claves. Voy a preparar el glaseado, el glaseado para hacer las rosquitas que queden así. ¿Ves? ¿Ves que quedaron crocantes? Muy crocantes son. Sí, quedan crocantes. Adentro son huecas, son la masa y el glaseado. A ver, si uno las quiere rellenar, lo puede hacer. Pero estas tradicionalmente, ¿vieron que vienen unos paquetes con las rosquitas? Sí. Más chiquitas, eso. Bueno, es esto. Pero esto es más grande. Nada más que esta masa, hay masas que son de agua exclusivamente, esta masa es de huevo. Queda muy rica la masa. Con el glaseado por arriba, ya tiene mucho sabor. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, Feli está hirviendo, entonces, agua con manteca, darle el tiempo que hierva. Yo tengo acá un poquito de clara de huevo con un chorrito de jugo de limón, vamos a ir, de naranja lo hago hoy. Podría ser de limones glaseados, sin problema. Pero usamos naranja. Hoy para las recetas voy a usar buenos huevos, para todo. Huevos para... También vamos a utilizar los huevos para hacer nuestra ropa vieja. Desde ya, la Luján se pone loca. Que no se ponga loca Luján, porque cuando hablo que voy a usar huevos antes y huevos después, es que uso huevos para todo, querida. ¿Por qué les digo? Porque ahora para esta masa es a base de huevos. Muy bien. Acá estoy usando huevo también, por eso digo, la clara de huevo está aquí adentro. En muchas cosas, hoy huevos cuidadosos. Ahí. ¿Saben qué es esto? ¿Para qué lo vas a usar? Este es el glaseado para las rosquitas, que después les mostramos cómo hacemos. ¿Sí? Esto es para el glaseado. Entonces, primero, pueden hacer viceversa, poner la clara, ir agregándole el azúcar, y cuando lo tienen en la textura deseada, sin ningún problema, le pueden agregar más líquido. Claro. El líquido hoy es jugo de naranja. Ya la ralladura que le puse de naranja le da mucho sabor a este glaseado. Esto hay que ponerlo a punto en una textura que pueda bañar las rosquitas. ¿De acuerdo? Sí. Si me paso con la cantidad de azúcar, queda muy firme. Sí. Lo puedo graduar. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo rebajo hoy con jugo de naranja. Y otros, dirán, le voy a poner un poquito de clara. ¿Cómo estamos? Estamos para continuar. Señor. Dale. Masa bomba. Entonces, esto es la misma masa de los profiteroles, nada más que esta receta no tiene leche. Son profiteroles con agua y harina por ahora. Felipe tiene que mezclar y formar una masa compacta fuera del fuego. Primero, se mezcla todo. Lograr que se llegue a unir y separar del fondo. Si por alguna de esas no se une, es que falló algo en las cantidades. Sí. ¿Vieron que ahí se empezó a unir? Y no me queda nada de grumos. No quedan grumos, se va hidratando la harina. ¿Sí? Y ahora lo que le digo, volvemos al fuego y lo vamos a dejar de 30 segundos o un minuto sobre el fuego para que se seque la masa. Ahí se va secando la masa. Muy bien. Perfecto. Aparentemente, el jefe de camarógrafos ya llamó ayer a Diego. ¿Qué? ¿Eh? ¿Es verdad? Buen día, Diego. Buen día, buen día. Cámara 1. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué ocurrió? ¿De Los Santos lo llamó? Sí, sí, sí. Me dejó un par de... ¿De mensajitos? Sí, sí. ¿Qué decía? No, no. Todo de trabajo nada más. ¿De trabajo? Sí. ¿Seguro no le dijo que se quedó callado, que hizo algo? Sí, me dijo que se me apagó la compu. Ah. Sí, que se me apagó la compu, que la reseté. Muy bien. ¿Lo conoce mucho a De Los Santos? Sí, hace mucho. Ah, bueno. ¿Vio cómo es? ¿De Tijuana usted era de los amigos que fueron a Tijuana con él? No, 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 yo no soy de eso. No, es de... No, no. ¿Sabe que es bravo ese, eh? Sí, jodido. ¿Eh? Bien, muy bien, muy bien. Está ya recuperado De Los Santos, así que en cualquier momento dice que le transmita a usted, al colo, allá el señor, a Pablito, que hoy no está, a él, a él, que en cualquier momento aparece por acá, a ver cómo funciona. En cualquier momento aparece. Pero ya está recuperado y nos alegramos de todo eso. Bueno, muy bien. Bien, vamos. Mirá la masa, ¿ven que quedó compacta juntita? ¿Se ve bien? Bueno, yo lavo. No, está mostrando el fondo del recipiente. Sí, claro, el fondo está que no lo mezcló demasiado bien. ¿Ven? Se le había empezado a pegar. Eso es lo que quería pegar. No, no es eso. ¿Eh? Bien. ¡Lo pegaste, nene! ¡Aquí arde con tutti! No, no es así. No, no, está perfecto. Bueno, vamos, dale. Va. Baja un poco la temperatura, ¿no? Cambiamos de recipiente, básicamente, porque si no, en el fondo del recipiente que recién sale del fuego, el huevo cuando cae se coagula y no queremos que se coagule, que se cocine total ahí, que se cocine. Si no, queremos que sea incorporado a la masa. Por eso, la cambiamos de lugar y la masa, entonces, se queda. Y va enfriándose, va perdiendo el vapor. Y entonces, ahora sí me va a permitir agregarle el huevo. Vamos a agregar el huevo. Al principio, es una masa de estas que vos decís, yo voy algo y hice mal, porque se separa toda y no se une. La cuchara tiene que estar con respecto al recipiente donde mezclamos a 45 grados. Es esto, miren. ¿Ven esto? Ahí. Ahí, ahí. Entonces, vamos dando vueltas para que el huevo no salga disparado del bowl. Buen dato. Es la forma de no salpicar, que el huevo quede atrapado. Si lo hago recto, sale. Salpica. Perfecto. Entonces, en vez de recto, 45 grados, voy girando. Mi cuchara y Felipe va girando el bowl para ser más eficiente. Buen dato. Ahí se unió. Entonces, vamos a poner más huevo. Bueno. Las recetas en el 9.com.ar con todos los ingredientes de cada receta. Muy bien. Qué voz que puso, Calu. Muy bien, muy atenta. El 9.com.ar. La verdad que es sorprendente. Sorprendente. Este es el mismo glaseado que le pueden poner arriba a un budín, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo va, Felipe? Ahí. Bien. Mira, ya está casi. Se tiene que volver a unir. Vamos, 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 se tiene que volver a unir. Yo voy a ir. ¿Vieron cómo van las papitas, ¿no? ¿Les gustan? Quedan muy ricas. ¿Sí? Se ven bien papas rotas. Ahí dile un poquito más chino, ¿eh? Ahí las está mostrando el chinito también que está acá con nosotros. Bien, a ver, vamos a mostrar algo. Esto tiene que funcionar en el horno. Las rosquitas tienen que quedar ¿cómo, chicos? ¿Cómo tienen que quedar? ¿Forma un triángulo o no? Queda recto abajo. Le falta huevo. Hay muchas formas de saber si está lista o no. Hacer una huella, que la huella no quede abierta, se vaya cerrando. Vamos, técnica cuchara es bastante buena. Si yo le agrego todo el huevo, probablemente sea demasiado. Sí. Más vale agregar de a poco y después... Perfecto. Ahí ya. Perdóneme. Ahí está. Bueno, no. Ahí estamos. Vamos, 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va, papá, mirá. Chicos, a ver. Ah, ¿está bien? Pico. Ahí, ahí, eso es lo que miro. Ahí va. El triángulo que queda, está perfecto. Ya sé cómo lo hiciste vos, está muy bien, te quedó bárbaro. Perfecto. Ven que queda lisa. Esto se puede hacer en una máquina eléctrica, desde ya. Sí. Se puede. ¿Ven? Vos viste que acá queda el triángulo, ¿no? Sí, perfecto. Antes, al principio, si está muy dura, queda recto. No queda, digamos, el triangulito. Claro. En la punta. La masa está perfecta, Felipe. Bueno, cargó. Bueno, cargamos la masa. Ah, algo que les digo. La masa puede estar fría, la podés hacer antes y enfriarla, no hay problema, hasta el día anterior, no hay drama, si no querés hacer todo el mismo día. Y las rosquitas también las podés hacer un tiempito. Ah, mira. Y glasearlas cuando las utilices. ¿Sí? Es una masa que resiste la congelación sin ningún problema. Eh, puedo, ¿quieren que use la que hicimos recién? ¿Cuál? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo, Mini? En la rey. Muy bien. Sí, cuando se enfría un poquito, la idea es que se vuelve un poco más firme y es más fácil, ¿para qué? ¿Qué? Para manguear. Para manguear. Para la formita. Yo te muestro una. Ok. Pueden ser chiquitas o grandes, tengo una boquilla, una punta, un pico rizado de un centímetro, de los grandes, más de un centímetro, este, casi dos. Puedo, si quiero hacerlas iguales, las puedo marcar. ¿Se ve? Sí. Marco, me guío por la marca, y ahí tengo la rosquita. ¿Se ve? No la apretás contra la placa cuando llegás a la unión, ¿no? ¿O sí? Sí, es indiferente. La uno ahí. También es muy grande esta, pero puedo hacer en esta forma o la que giro un poquito. Ahora los aplastamos apenas para ir al horno. Bueno. ¿Sí? Esta es la medida, ¿esto? Sí. ocho centímetros son las rosquitas que ven hechas ahí. Grandes. Sí, porque en el horno se inflan, crecen. Y si tuviera molde más chiquito, puedo hacer rosquitas más pequeñas también, sin problema, o puedo hacer... Tipo de clare. Tipo de clare, bastoncito. Divino. Bueno, imitame una de cada uno. Dale, vamos, Pepo. La cocción en el horno nos la cuenta Diego, el asistente, el profesor del negro de los santos. Diego me dijo, le he enseñado mucho a de los santos. 185, 15 a 20 minutos. Después bajamos a 140. Muy bien, 185, 15 a 20 minutos, cuando pase ese tiempo van a haber crecido, van a estar doraditas, se baja el horno a... 140. ¿Por cuánto tiempo más? Y una vez que bajamos a 140, la secamos, para que queden sequitas como una galletita seca. Calculen 20 minutos más de secar. ok. Claro, si dejo a 185, 40 minutos, las quemo. No. Se doran demasiado. Entonces, estas son las que llevamos al horno. Excelente. ¿De acuerdo? Buen dato. Muy bien. Si quieren que se doren más, se pintan con huevo. Si no, no interesa, ¿por qué qué? Estas tienen que quedar así. A ver, a ver. Después de la cocción, quedan de esta manera. ¿Las ves? Sí, hermosas. Bueno, hay muchas técnicas para glasear. ¿Vos querés hacer mucha cantidad? Por ejemplo, ¿vas a hacer mucha cantidad? Pongamos que sí. Entonces, si hacen bastantes cantidades, hacen 10, 20, directamente preparan su glaseado. Lo voy a hacer acá. En un bowl. En un bowl. Preparo el glaseado, me pongo guantes o no, si no, puedo mezclarlas con una cuchara, con una pincita y dando las vueltas. Agarro las rosquitas. A la pile. A la pileta. Bien. Es buena esa, ¿eh? Sí. Y las voy. Las compradas no es que quedan todas cubiertas. Mismo las que estás viendo que hicimos antes, quedan cubiertas por partes con el glaseado. ¿Se entiende? Sí, sí. Y vos decís, pero Ariel, por ahí no están secas del todo. Bueno, yo lo que hago es las puedo secar en el horno a 100 grados o las dejo afuera para que se seque el qué. El baño. El baño. Ahora, algunas cosas importantes. Las puedo poner sobre una rejilla. La rejilla tiene que tener, si no se pegan, un poquito como untada con aceite. Si no hay papeles que los productos no se pegan o siliconas. Y si no, la creatividad, ¿sí? Vamos a hacer así. La embadurnamos bien. Bien. ¿Ven que las refriego unas con otras? Pequeño agujerito. ¿Se ve? Y las vamos de alguna manera colgando. ¿Sí? Muy buena esa. Buena técnica. Ningún problema. Están para que usted coma, Rinaldi, esté contento. cuando muero de placer. Ahí. Esto mismo lo hace sobre una cacerola para que se vayan secando. ¿Se entiende? Sí. Todo lo que drene, la mezcla que vaya cayendo, ¿qué haces? La recuperan después. ¿Sí? Se vuelve, ¿eh? La pueden o calentar un poquito, hidratarla un poquito y ya está. Bueno, una vez que están secas, ¿qué hacemos? ¿A cuánto la secamos, Diego? ¿A 100 grados? 150, 10 minutos. 150, 10 minutos, 100 grados, una hora, no toma nunca color. Si vos las pones a 150 y te las das 15 minutos, quedan doradas. Si las pones a 100, siempre blanquitas y sequitas, pero tardan cuatro veces el tiempo que tardan si las pones a 150. ¿Está bien, Diego? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Algún pensamiento para De Los Santos? ¿Quiere que vuelva o que no vuelva? no, por ahora no. ¿Que no vuelva? No, no, vamos a dejarlo ahí por ahora. Lo dejamos todavía en la casa. Todo el día con el tetra para bancar, David. Muy bien, De Los Santos en la casa, perfecto. Bueno, che, ahora, cuando están listas pueden agarrarlas, ya están secas, ven, con el glaseado, le colocan un poquito de el que quiera, ¿no? Chocolate, hay otros que le ponen confititos, las decoran como más les guste y estas son entonces las rosquitas que hicimos hoy. Hermosas. ¿Quién las hizo? ¿Rinaldi? ¡Rinaldi! ¡Rinaldi Palacio! Gracias, Daniel Gómez. ¡Rinaldi! ¡Rosquitas entonces se quemaron! ¡Risita en el 9.com.ar! ¡Como todos!